Bueno, vamos a probar la demo del The Lies of Pi, un juego que cuando salió, cuando lo anunciaron, tenía una pinta estupenda. Lo que pasa es que en el Summer Game Fest que hicieron justamente ayer, pues la verdad es que el trailer era un poquito... Bueno, para mí fue el peor de todo el Summer Game Fest, pero bueno, la buena noticia es que ya tenemos la demo aquí y vamos a probarla a ver qué tal, a ver cómo funciona en la Steam Deck. Vamos a verlo. Empezamos una nueva partida. También miraremos luego los ajustes, un poco así a nivel gráfico, a ver qué tal se ve. Pero bueno, a ver qué tal, a ver cómo carga esto, a ver cómo funciona. A ver cómo se ve. Tarda un poquito en cargar. En honor del gran escritor Carlo Collodi. Este juego es una reinterpretación del cuento de Pinocho. A ver qué tal. Pero como mucho más macabro y etcétera. A ver, vamos a ver qué tal. Bueno, de momento, como podéis ver arriba en el centro, esto va a unos 46 frames por segundo, 51. Bueno, no va mal, eh. A ver cómo está a nivel de opciones gráficas. A ver cómo lo tenemos. Esto está, bueno, sin bordes, ya esto para empezar lo cambio a pantalla completa. No sé qué manera de ponerlo sin bordes, no lo entiendo. Ya está 720, ilimitado de fotogramas, sincronización vertical. Voy a poner que no. Solamente para ver cómo funciona, aunque lo tenemos. Vale, no tenemos nada por el estilo. No tiene el FSR 2 puesto. Aquí esto es lo que buscaba. Está en bajo. Está en bajo. Muy bien, pues vamos a ver qué tal, a ver cómo funciona en bajo. No corre. De momento no corre. Vamos a ver. Está un poquito lento, pero me gustó. Interactuar, interactuar con qué? Con la puerta, supongo. No? ¿Con qué tengo que interactuar? Investir. Xemini se reiniciará enseguida. Creo que Xemini está bien, pero le debemos de darnos prisa. Venga, venga, quiero ver el juego. Y ahora ya puedo pasar por la puerta. Sí. A ver si puedo... Esto es el tema del brillo. Esto aquí no le afecta para nada, ¿no? Esto es el brillo interno. Es que lo veo un poco oscuro. A ver si puedo subirle el brillo desde aquí. Ajustar brillo. Esto es lo que buscaba. Poner mucho más brillo. Es que está como muy oscuro. Qué lento, ah. Muy bien. Elige un estilo de combate. Senda del grillo, equilibrio. Senda del bastardo, destreza o fuerza. Equilibrio. Todavía no conozco nada, o sea que... No, no, ya me parece bien. Así y seleccionar. No sé qué he seleccionado. Estilo de combate equilibrado y potencia. Ah, vale. Estos son los baggers. A mí me parece bien equilibrado y ya está. Muy bien. A ver si por fin yo puedo pelear o algo. Y abrir la puerta. Son todo como así mecánicos. Pues nada. Me han explicado los botones porque... No recuerdo que me hayan explicado los botones. A ver... Yo noto que me había faltado un tutorial para explicarme para qué sirven los botones, por ejemplo. Fijar... 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 Ahora... Fijar objetivo, la R. Vale. Uy, el otro. Y... Esto. Bien, tenemos protección, sí. Muy bien. Vamos a probar cómo se ve... El rendimiento de momento que en bajo va bien. Va bastante bien. Vamos a ver... O sea, estamos por encima de los 40 frames. O sea, que esto con la Stintech podríamos limitar en cualquier momento a esos 40 mágicos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Lo dejamos de momento esto así. Vamos a probar un FSR 2 en calidad. A ver qué ganamos. La nitidez la ponemos al máximo. Muy bien. Pues ya hemos llegado a los... Está ahí rozando, rozando los 60. Rozando los 60. ¡Uy! Este no lo he visto. A ver. Vale. Antes de que me atacase este, lo que quería era mirar los gráficos. Vamos a ver cómo los podía mejorar. No hay ningún enemigo por aquí, ¿no? Muy bien. Pues vamos allá. Muy bien. Tenemos el FSR 2 en calidad. Que nos rascaba los 60. Yo me imagino que si lo bajamos un poquito más equilibrado ya estaremos... Sí, de sobras. Por encima los 60. Podríamos bloquear a 60 y jugar a este juego. O sea que... Genial. Genial, genial, genial. Bueno, ahora mismo no tenemos ningún enemigo en pantalla, pero... A ver. Bueno, jugando con el FSR parece que... Podemos llegar a los 60. Muy bien. Tengo que buscar una llave. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Hasta dónde llegaría si ponemos el FSR 2 al... A ver. El FSR 2 en vez de que en equilibrado, en mejor rendimiento. Vamos a ver un poquito el... Vale. 70 y pico. Muy bien. Aquí ya se ve un poquito el... ¿Veis? Se ven los píxeles. Sobre todo cuando te mueves. Se ve ya la compresión. Perdón, la compresión no. El... El escalado. Se ve. Pero bueno, oye, si nos gusta jugar a 60, lo ponemos esto en 75 y tranquilamente lo bloqueamos en 60 y bien. Guay, 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 guay. Me gusta, me gusta lo que veo, eh. Está siendo bien. Déjame ver un poquito los parámetros. Un poquito más los parámetros de... De procesador y tal. A ver qué tal. Bien. Bueno, de momento no vemos ningún cuello de botella así extraño. A ver. No, todo bien. La GPU va sobre los 90 largos, o sea que bien guay. Vamos a meterle caña. Vamos a meterle caña. A ver hasta dónde llegamos. Gráficos. En gráficos vamos a ver los preajustes. Nos vamos... Nos vamos a saco. Nos vamos al más alto a ver qué ocurre. A ver qué explosión... Ha cambiado. Uy, uy, uy. Aquí el FSR ya se ve mucho el pixelado. Estamos a los 50 FPS, pero claro, la imagen está súper, súper sucia. Si nos vamos a gráficos... Y nos vamos a gráficos... Y nos vamos a gráficos. Y en gráficos... Si en vez de mejor rendimiento nos vamos, por ejemplo, a... Ah, no. Venga, vamos a ver cómo se ve sin... Vale. Bueno, 30 FPS. No está mal. Tenemos la calidad gráfica máxima a 720p. A 720p, pero con la calidad gráfica al máximo. Muy bien. Oye, no está mal, ¿eh? No es un mal port. Vemos que no hay cullos de botella en la CPU, porque la GPU está funcionando a saco. O sea que muy bien. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Que esto... Fragmento de Ergo Mortecino. Ergo... Ergo? Ergo. Lo he leído bien. Ergo. Ego. Oye, pues el rendimiento muy bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que... Que está en al máximo. Y sin FSR. Porque claro, en el momento que le pongamos FSR, incluso hasta mejoraremos el rendimiento. A ver. Gráficos. Ahora estoy probando aquí un poco caótico, ¿eh? Es muy caótico, pero es que realmente estoy buscando... Es la primera vez que lo ejecuto y ver cómo... Y ver cómo funciona el... Si lo pongo en calidad, solamente un poquito así, un poquito de extra. Muy bien. Nos quedamos muy bien por encima de los 30. Muy bien, a ver, ¿dónde vamos? Por esa puerta ya he ido y no me han dejado pesar, ¿verdad? Esta puerta no me dejaban. Voy a empezar a hacer... Uy, aquí hay una puerta. Aquí no había entrado. Y no me han ido. Y no me han ido. Es donde me atacan. Ah, hay alguien ahí arriba. Con... ¡Oh! ¡Bien! ¡Muerte! Lie or die. De momento die. Bueno, es de momento... Muy bien esto, el rendimiento y tal. Genial. Funciona bien. No es un... No es un desastre como todos los últimos ports a PC que hemos visto. O sea que... Súper genial. Súper, súper genial. Vamos a hacer más pruebitas. Vamos a ver qué ocurre si lo ponemos a 1080p para aquellas personas que lo quieran conectar. Que lo quieran conectar a la televisión. A ver, resolución. Amigo, no puedo poner 1080p porque no lo he configurado antes de arrancar con la Steam Deck. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Para probar justamente esto. Bueno, pues ya... Aquí he vuelto. Con 1080p. Con 1080p. Y aquí la cosa ya con ultra. O sea, con lo mejor que podemos tener de rendimiento. Vamos a intentar hacer un poquito más esto... No como antes lo he hecho. Que ha sido un poco libre... Libre prueba. Ahora vamos a poner un poquito más de sentido y orden para ver cómo funciona. Nos vamos a ir a los gráficos. Vamos a comprobar que efectivamente lo tenemos a 1080p. Y lo que haremos será poner, por pruebas, por probar, porque el FSR2 siempre ayuda. Pero empezamos con lo mejor y luego vamos bajando a ver hasta cuándo nos llega la potencia. O queréis que lo haga al revés. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar con bajo para ver cuántos frames tenemos. Y luego vamos subiendo. Venga, cerramos. A ver, a 1080p. Por si lo queréis conectar a un monitor o una televisión externa. A 1080p, con los gráficos al mínimo, no nos llega a los 30. Así, tal cual. Sin tocar nada más. ¿De acuerdo? Pero bueno. En este caso, si jugásemos a 1080p, con esta resolución baja, vamos a ver si puedo cambiar... ¿Ahora qué pienso? ¿Me la ha cambiado esto? Tengo que revisar. De verdad que me haya cambiado. No las tengo todas conmigo, ¿eh? Sí, sí. Están en bajo. Por lo menos lo he cambiado yo abajo. Entonces, en este caso, si quisiésemos jugar una televisión, tendríamos que bajar por un FSR2. Yo diría que en equilibrado ya nos quedaría por encima de los 30. Y conectado a 1080 podríamos jugar. Si lo bloqueésemos a 30, podríamos tener una buena experiencia jugable. Con todo al mínimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver dónde podemos apretar un poquito más. Si nos fuésemos a... Si nos fuésemos con los gráficos, ya no en bajo, sino en unos preajustes de calidad media. Y otra vez nos vamos... Aquí lo más problema. Empezaremos con calidad. Porque no creo que con... No creo que con... Sin FSR2 nos llegue a los 30. Aquí los está rascando. Los roza. Los roza nos serviría este primer nivel. A ver. Ven para aquí. ¡Uy! Tengo uno detrás. No, vemos que no hay... Baja, baja, baja de los 30. Hay que... Aquí hay que tocar. ¿Puedo hacer pausa? En los Souls 90 no se puede... No, no se puede hacer pausa, no. A ver. Chavales. Márete. A ver. Oye. Ostras. Bueno, pues nada. Como podéis ver, no soy muy especialista en el tema de los Souls. No soy muy especialista en el tema de los Souls. Vamos a ver. Hemos hecho 1080p en bajo. Con FSR2 de equilibrio funcionaba bien. En medio ya hemos tenido que... También será equilibrio. También tendrá que ser equilibrio. Para que nos pegue unos bajones. Si nos vamos a una calidad... ¿Qué manía tengo? Si nos vamos a una calidad que sea... Perdón. Sí, pero ajustes de calidad. Nos vamos a alto. Ya hemos visto que con el de calidad no llegábamos. Vamos a ver si con el de equilibrio llegamos a los 30 FPS. No va a llegar. Aquí sin enfrentarnos a nada ya no nos llega. O sea que... O sea que nada de nada. Si nos fuésemos a... ¿Qué manía? Ya no en equilibrado, sino en rendimiento. En rendimiento estaremos sobre 33. No creo que nos llegue. No creo que se mantenga. O sea que este juego si queremos... No tengo la sensación de que si queremos jugar más o menos bien a 1080. Terminamos que irnos casi que sí o sí a calidad media con algún FS reactivado. ¿Veis? Aquí ya... ¡Uf! Ha bajado a 13. Esto... Esto le va a costar. Esto le va a costar. Si nos vamos ya... La última prueba por probar. Si nos vamos a... Alto. Calidad gráfica alta. No alta. Mejor. ¿Mejor que qué? Porque medio es mejor que bajo. Y lo ponemos en mejor rendimiento. El FSR más alto. ¿Qué ocurriría? Estaríamos por encima de los 30. Pero claro, la imagen se vería borrosa, más degradada. Yo, por lo que veo, si queremos jugar a... Si queremos jugar en un miro 80, mi opción así, sin hacer un análisis serio. Es decir, con unas primeras impresiones. Es ponerlo en medio y con un... Y con un FSR... Que sea... Venga, dale caña a esto. Bien. Medio y con FSR que sea equilibrado. Yo creo que eso sería la mejor opción. ¿Vale? Hostia. ¿Es sangre? ¿Era sangre o era aceite? No me ha quedado claro. Para aquellos que no lo sepáis, es que no veo bien los colores. Justamente el rojo no lo veo bien. Con lo cual no tengo mis dudas de que fuese rojo o no. A ver. Esto en 1080. No está mal, ¿eh? O sea, el juego rinde... Joder. Rinde bastante bien, ¿eh? Rinde bastante bien. Estoy bastante contento con el rendimiento. No voy a entrar en 800. La resolución nativa de la deck. Pero entraremos a 1280x720. Que no deja de ser también nativa, pero con 80 líneas menos. Y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a la calidad baja. Y vamos a quitar el FSR. Muy bien. A 720. Como ya habíamos visto antes, rinde muy bien. Estamos sobre los 40. Sobre las 30. Podríamos jugar tranquilamente a 30. Y además, el procesador iría bastante, bastante desahogado. Pero sí que si sabemos, como hemos dicho antes, yo creo que poniendo un buen FSR en rendimiento, podríamos llegar a 60 y jugar a 60 en las 10 de cosa. Que no está nada, nada, nada mal. A ver. En un rendimiento. Yo creo que aquí tendríamos que llegar. Si veis. Estamos en esos por encima de los 60. Y es la puerta que no tocaba otra vez. Venga. Vamos hasta donde estábamos antes. Pero veis que estamos tranquilamente encima de los valores. Voy a ir rápida por este. Aquí antes me ha dado por saco. ¡Dios! Bien. ¡No! A ver que no me vuelvan a matar. Muy bien. Soy un poco manco con estos juegos. Podríamos jugar a 60. Muy bien. Podríamos apretar el 720 con una calidad más alta. Con un medio. Y medio sin el FSR que ocurriría. Estaríamos sobre los 40, 30. No, aquí ya sería esto más para jugar a 30. Tendríamos que poner un FSR más alto. Tendríamos que poner un FSR bastante más alto. Con un equilibrado. ¿Dónde podríamos llegar? Estaríamos rozando ahí esos 60. Bajando por debajo de 60. Seguramente tendríamos que ponerle más rendimiento. Pero. ¡Dios! Pero podríamos. No me despozado. No. Baja por debajo. Se llega a los 40. O sea, esto más bien sería para jugar a 40 hercios. ¿Qué ocurriría si le pongo un FSR 2 a rendimiento? Seguiríamos sin llegar a 60 estables por lo que hemos visto, creo. No. Tiene bajones. O sea, que no sería posible. Yo creo que aquí ya para jugar a 60 tendría que ser en 720 y bajo. O 800 y bajo, seguramente. Porque aún y con un mejor rendimiento no quiero tampoco que lo consigamos. Bueno, pues sí, quizás sí que podríamos. Pero claro, degradando muchísimo la imagen. No sé si valdría la pena. Eso ya cada uno sus ojos. Pero bueno, funciona. Ha bajado por debajo de 60. Funciona muy bien el juego. Con lo que nosotros queramos, que si queremos 60, queremos 40, queremos 30, creo que tenemos muchas opciones diferentes para elegir. Si lo ponemos en 720 y en alto, ¿qué ocurre? Aquí ya creo que no llegaríamos a 60. Sí, bueno, claro, en mejor rendimiento. Rozando los 60 aquí ya no sería posible. En alto, seguramente ya nos tendríamos que ir a los 30 o a los 40. Con esto podríamos jugar a 40, pero claro, tenemos una reducción de imagen, de calidad de imagen bastante importante. ¿Quién nos merecería la pena? Mira, nos merecería la pena probar un equilibrado y seguramente intentar apuntar a 30 o 40. Aquí en alto yo me iría a unos 40. Me iría a unos 40, limitar la pantalla a 40 y tirar por ahí. Yo creo que eso sería la alternativa. ¿Qué tenemos? Y al final tenemos el 720, pero a plena potencia. Le vamos a dar a prejuste de calidad gráfica, le vamos a dar a mejor, mejor que qué, no lo sé. Y aquí el FSRL, vamos a dejar a ver qué ocurre. 38, esto ya sería para jugar a 30, sin duda. Porque no creo que me... 30 o 40, no creo que merezca la pena degradar tantísimo la imagen. Si lo pusiésemos en mejor rendimiento, quizá llegaríamos a 60. Pues no, no llegamos. Nos quedamos... Aquí ya tendríamos que ir a... Tendríamos que ir... Yo, para no degradarlo tanto, en este caso, si quisiésemos jugar en mejor, 720 y quizá un FSR en equilibrado. Y a partir de ahí, ir mirando. Pero bueno, lo que... Esto es un preview de la demo, a ver cómo funcionaba. Y tengo que decir que funciona muy bien, muy bien. A nivel técnico, no parece que haya ningún problema. No parece que haya absolutamente ningún problema. Nos deja elegir. Lo veo bien, se juega bien. No, no puedo pasar por aquí todavía. Esto tengo que dedicarle más tiempo. Bueno, pues esto será solamente una primera impresión de cómo se ve el juego y cómo funciona técnicamente. Pues nada, espero que os guste. Seguiré... Tengo muchos vídeos preparándolos. Pero bueno, es un juego que hay que seguir explorando y hay que seguir jugando a la demo. Para ver qué es lo que nos podemos encontrar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.